El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado que tomará restricciones más estrictas para bloquear el acceso de la compañía china-Hawaii a la adquisición de semiconductores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha indicado que se trata de un acto hegemónico flagrante y perjudicará los propios intereses de Estados Unidos. Durante algún tiempo Estados Unidos ha generalizado el concepto de seguridad nacional, ha abusado del poder estatal y ha adoptado medidas restrictivas contra compañías chinas como Huawei sin ninguna prueba. Se trata de un acto hegemónico flagrante. Hay que hacer hincapié en que las acciones de Estados Unidos han expuesto que finge ser un defensor de la economía de mercado y de la competencia justa. Estas prácticas violan las reglas del comercio internacional, dañan la cadena industrial global, la cadena de suministro y la cadena de valor, y perjudicarán inevitablemente los intereses nacionales y la imagen de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!